El gobierno de los talibanes quiere participar en la Asamblea General de la ONU. Así lo ha confirmado un portavoz de la organización, cuya reunión está previsto que dure hasta el próximo lunes. Los radicales afganos han enviado una carta a través del ministro de Exteriores, Amir Khan Mutaki, en la que además señalan el nombramiento de un representante para Naciones Unidas, Suhail Sahin. Se prevé que un comité estudie la petición, aunque no durante estos días. Tenemos que plantear algunas preguntas difíciles y llevar a cabo un proceso exhaustivo a través de lecciones aprendidas, y yo lo he iniciado en la OTAN. También hay una lección aprendida para toda la comunidad internacional. La OTAN estuvo allí, pero también la ONU, la Unión Europea y muchos países individualmente hicieron un gran esfuerzo durante 20 años. Y todos tenemos que aprender algunas lecciones de por qué los talibanes han vuelto y por qué Afganistán acabó como acabó. Ningún gobierno ha reconocido al nuevo ejecutivo de los talibanes que la ONU aceptara a su representante sería un paso importante en este sentido. Qatar, actor clave en las evacuaciones de Afganistán y en las conversaciones de paz internas, ha pedido a los líderes de todo el mundo que mantengan un compromiso con los radicales.